La joven tiene todas las cosas, pero historina es una mujer El pelo, las ojos, los ojos y ese cuerpecito voy a ir por la arena Tu eres la tibia, mi asiana, mi dueño, la tinta, que no te amaré Tu eres la tibia, mi asiana, mi asiana, mi dueño, la tinta, que no te amaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!